Valar Morghulis, ¿cómo están? Vamos a hacer el análisis de este último capítulo que va a haber el domingo. Les voy a avisar que, como siempre es tradición, cada que termine una serie o la temporada de una serie que estoy analizando, se hace, ya que no va a haber trailer ni análisis para trailer ni nada del estilo, se hace un en vivo justo en el momento en el que termine el episodio. En este caso sería una transmisión en vivo el domingo aproximadamente a las 9.30pm o a las 21.30pm hora Ciudad de México, o sea, hora de día central menos 5, CDT menos 5. Ahí los veo para hacer catarsis, para comentar el capítulo, la temporada y todo lo demás. También les recuerdo que pueden seguirme en Twitter para comentarios de la serie, para comentarios del canal, que voy a ver después, que voy a hacer después. O si por ejemplo hay algún cambio en el horario o algo así que no pueda poner en algún video. Pero bueno, sin más ni más, vamos a hacer el análisis de este capítulo. Ya había hecho un análisis, pero llegó a los 30 minutos, que fue demasiado largo. Creo que es demasiado para un análisis de un trailer nada más. Entonces abordaré lo más importante únicamente. Primeramente, pues la forja. Creo que esta puerta que vemos aquí es la forja, la entrada a la misma. Y que en estas escenas, por ejemplo, está Dolores y Bernard y todo esto de escenas con luces rojas y estos personajes. Pues estamos viendo el interior de la forja, porque ya van a tener que entrar en algún momento a este lugar. Pase lo que pase, pues tiene que llegar. Por ejemplo aquí, cuando está Strand y Charlotte y Bernard en esta línea del futuro, están igual también en la forja. Sin embargo, creo que en este momento no se va a resolver el conflicto que van a tener este Strand y Charlotte. De hecho, creo que vamos a descubrir en ese momento lo que pasó en la forja. Y las consecuencias de lo que pasó las vamos a ver hasta la tercera temporada, que afortunadamente ya está confirmada. Pero para que se vayan preparando de que nos vamos a quedar bastante confundidos y con muchas teorías en la punta de la lengua. Vemos cómo llega Bernard, cómo viaja hasta ahí. Y vemos cómo llega también Dolores. Dolores, hay que decirlo, se encuentra en algún momento al hombre de negro, a William. Y al parecer intercambian un poco de hostilidades, pero por esta escena me parece que después empiezan a viajar juntos hacia la forja. Y creo que esto es tanto porque de alguna manera son los que ya son enemigos de todos, de la nación fantasma, incluso hasta de sí mismos porque tienen problemas de la personalidad y todo lo que quieran. Y pues tienen el mismo objetivo de una manera o de otra. Por eso necesitan estar juntos y pues no se van a matar el uno al otro porque a final de cuentas tienen un objetivo tal vez en común que es llegar. Ya no sabemos si el objetivo en común también va a ser al menos destruirle el lugar o usarlo contra humanos o cómo se alineen ahí sus metas. Porque tal vez al momento de llegar a la forja que ya no se necesitan más el uno al otro se traicionan y es cuando vemos que Dolores le dice que van a ganar. Y por eso en las escenas subsecuentes con el radio de aspecto raro es que vemos que no está William junto con Bernard y con Dolores. Aunque siendo honestos creo que lo más obvio de por qué no está William junto con Bernard y con Dolores es porque William no tiene una unidad de control que se le pueda extraer y por ende pueda entrar como hizo Bernard en la cuna. Ahora sobre cuáles son las motivaciones o las metas de cada uno. Creo que Dolores ya sabemos que quiere usarla como arma, no sabemos cómo. Creo que también va a quererla destruir después porque es de cierta manera como la cuna y ya sabemos que Dolores cree que todas esas cosas que están ahí, todos esos recuerdos son cadenas para los anfitriones y ella quiere liberarlos. Entonces puede ser que use el valle más allá de alguna manera y después quiera destruirlo debido a todo esto. Bernard ya sabemos que simplemente quiere tomar la forja como rehén y negociar algo con eso. William no sabemos por qué quiere estar ahí, quiere al parecer destruir todo, dice que quiere destruir todo el lugar, sin embargo a qué se refiere exactamente con eso, con el proyecto, a destruir todo el parque, a qué se refiere con todo esto. Que hablando de esta escena específica de Dolores aquí abrazando a Teddy, tengo dos teorías, puede ser tanto al principio del capítulo que retomemos exactamente dónde nos quedamos después de que Teddy se diera un balazo en la cabeza, o sea que creo que es lo más probable o puede que de alguna manera algo haga hacer a Dolores reconsiderar las cosas de alguna manera y dejar detrás esa parte de Wyatt en toda su aventura en el valle más allá y que cuando regrese quiera regresar con Teddy y de alguna manera se acueste ahí con él para morir ahí junto con él o morir tranquila o algo así. Creo que lo de la catarsis que va a conseguir Dolores es algo que es muy posible también, aunque no regrese después con Teddy. Lo digo porque todas estas escenas que tenemos que cuidar con el radio de aspecto especial como cuando Bernardo estaba dentro de la cuna, son escenas en las que al parecer Dolores está viendo cosas que no sabía porque es de las que más sabe sobre todo el parque y todo lo demás, sobre su propia experiencia, la experiencia de ser un anfitrión y todo esto, sin embargo evidentemente está confundida en varios lugares aquí. Llegan a Sweetwater o al recuerdo dentro de la forja de Sweetwater, se ve a sí misma, parece un poco confundida, cuando la vemos también en esta fiesta junto con Bernardo la vemos también algo confundida, al parecer vamos a aprender nuevas cosas, es una fiesta en el mundo moderno, no es en Westworld, lo cual me hace doblar un poco dentro de esta teoría de que la forja es un repositorio de conocimiento no solo de las anfitriones, sino de los huéspedes, también todos los que escanearon y todo lo demás, como no pueden poner las conciencias en los cuerpos todavía, como con James Delos, dejan las conciencias incluso de los huéspedes, de los humanos, dentro de esta forja, para cuando puedan obtener el método de pasarlo a los cuerpos sin que haya esta degradación. Lo cual me lleva a Logan, Logan que vemos aquí que está bastante presente, está muy interesante, creo que es un personaje muy interesante porque sabía mucho más de lo que nosotros sabemos incluso ahora, y está interesante saber por qué está ahí Logan, qué es lo que llevó a Logan ahí, es que cuando volvió al parque alguna vez empezaron a escanearlo y se quedó su conciencia ahí, es que alguien salvó su conciencia en el mundo real, Emily, Juliet o incluso William, tal vez de alguna manera se hizo como se hizo a Bernard, aparte de la memoria de este Logan, pero en realidad es como otra persona, algo más nuevo como lo es Bernard, en vez de querer simplemente replicarlo. Es interesante porque lo vemos incluso discutiendo con su padre, James Delos y todo lo demás, Logan va a ser un personaje al cual ponerle muchísima atención en todo lo que es este trailer. Ahora, hablando un poco otra vez de la forja, ¿qué es la forja? Yo creo que ya que vimos que llegan aquí como a una biblioteca que pues no tendría tanto sentido, debido a que si solo es el repositorio de conocimiento de los anfitriones, creo que tendría sentido empezar a pensar lo que se ha ido construyendo alrededor de esta segunda temporada, que dicen que a lo mejor es para salvar a la raza humana, que es en caso de una catástrofe, que es un repositorio para poder poner las conciencias y esto va a servir de alguna manera así. Yo lo quiero ver como si fuera un tipo de arca de Noé, esa es mi teoría en cuanto a la forja, en cuanto a qué es ese lugar, un tipo de arca de Noé, ¿a qué me refiero? Que en caso de una catástrofe con los humanos, en el mundo real, no sé, meteorito, guerra nuclear, hambruna, lo que ustedes quieran, puedan tener ese lugar, la forja, como un búnker donde no solo están las conciencias de los humanos y las de los anfitriones, sino que también está esta librería que representaría todo el conocimiento de los humanos, absolutamente todo el conocimiento de los humanos, guardado ahí para que si pasa esta catástrofe puedan reemerger los humanos en cuerpos tal vez de anfitriones, pero con todo el conocimiento necesario para seguir una civilización después. Al menos esa es mi teoría, me interesaría saber ustedes qué opinan sobre esto, qué creen que sea la forja realmente, porque hay mucho misterio detrás, realmente incluso William ya dijo que no es sobre control, que nunca fue sobre control, entonces creo que podemos un poco descartar el hecho de que estaban tratando de simplemente clonar o de alguna manera o poner en anfitriones las conciencias de estas personas influyentes para poder controlar el mundo afuera, creo que esto murió en el momento en que William dice eso. Ahora me gustaría abordar otras cosas importantes, primero esta escena borrosa de Ford con lo que parece un esqueleto tendido, ya sea en una mesa o en una como cruz de esas donde empiezan a ser a los anfitriones, y las manos de Bernard o pueden ser de Arnold, creo que por el reloj no recuerdo si se lo he visto a Bernard últimamente, pero por el reloj creo que podría ser Arnold, entonces estaríamos viendo algo del pasado, sin embargo él es el único actor que tiene ese color de piel y pues son manos masculinas realmente, entonces creo que es Arnold o Bernard agarrando este cráneo que al parecer acaba de ser imprimido de manera 3D, y no sé, a lo mejor nos están contando aquí cuando crearon a Dolores, a lo mejor nos están diciendo aquí cuando crearon a alguien que todavía nosotros no sepamos que es un anfitrión, o simplemente es parte de una historia o es algo que están haciendo en este momento, luego lo que sea que hacen en la forja creo que es lo que detona que se llene todo este lugar, todo este mar, todo este plano que parece tan familiar, se va a llenar de agua cuando hagan lo que sea que tienen que hacer con la forja, ¿por qué digo esto? porque en esta imagen vemos como el agua como que empieza a correr donde este Bernard está parado, como si estuvieran echando agua, como si estuviera brotando desde el suelo, entonces creo que sería obvio deducir que esto es lo que va a detonar que se haga este como nuevo mar. Y después vamos a ver el final del viaje de la línea presente de Bernard, va a conectar con la línea del futuro cuando llega con Carl Strand, lo sabemos por estas imágenes, es casi casi paralelo exacto a cuando lo encuentran en la playa desmayado, sin embargo aquí apenas él se está sentando, entonces creo que esto va a conectar perfectamente con lo que vimos al principio del primer capítulo. También creo que va a ser obvio que vamos a ver al menos más de esta historia de cómo Dolores hizo a Bernard, o cómo ayudó Dolores a hacer a Bernard, porque pues escuchamos a Dolores decir que separen todas las funciones motoras y que vamos a tratar otra vez, y sabemos que esto es un poco lo que pasa cuando está con Bernard que está probando por la fidelidad, entonces tal vez si es que veamos cómo hacen precisamente a Bernard, un poco más de la creación del mismo y algo muy probablemente muy revelador, de lo cual Bernard va a ser el centro y Ford y esta Dolores van a estar ahí en los márgenes. Como penúltimo tenemos toda la historia de Maeve, afortunadamente el grupo de Maeve no está muerto, ahí están todos vivitos y coleando, Maeve va a recuperar todos sus poderes, incluso va a poner a los toros de la mesa contra los guardias, van a lograr escapar, van incluso a poder reunirse con la nación fantasma y con la quecheta, pero se les va a presentar un grave problema. Primeramente en esta imagen, donde vemos muy claramente a esta Maeve gritando, podemos ver atrás que hay como una ruptura en el cielo, es una ruptura un poco rara, y es un poco de lo que hablábamos, incluso en los comentarios, hace que serán como un mes y medio más o menos, hablaba en los comentarios varias personas de cómo era que el parque se veía tan grande y que tenía tantas zonas, entonces me puse a teorizar, una de mis teorías era que tenía un domo como tipo juegos del hambre, en el que simplemente se veía más allá, aunque más allá realmente era otra cosa, es como un proyector, y es en este momento donde vemos aquí, que efectivamente hay colores verdes en esta ruptura, y luego más adelante vemos lo que parece una máquina, que es un proyector increíblemente poderoso, y creo que esto no va a ser realmente un arma ni nada, creo que va a ser lo que está proyectando estos horizontes en el parque, que hace que el parque se sienta muchísimo más grande, y que a la vez pueda tener varias zonas. Pero volviendo a Maeve, al parecer son atacados por Delos otra vez, y aquí Maeve empieza a decir que corran porque Clementine se está acercando, y Clementine ahora tiene el poder de Maeve, entonces puede poner a varios en contra de Maeve, pero llega un momento donde Maeve se decide, a mitad de la batalla que está pasando aquí a sus alrededores, en el fondo, se decide simplemente a pararse, y pone su mano hacia adelante. Yo creo que esto va a ser, ya sea para tomar control sobre Clementine, porque Clementine podrá ser lo que sea, le podrán haber dado todos los permisos y todo lo demás, pero Ford mismo dijo que esta Maeve está evolucionando y conociéndose, por lo cual el código que le hayan pasado a Clementine, de alguna manera va a ser código más viejo, en el momento en que Maeve decide evolucionar, y tal cual a lo mejor Maeve puede reprogramar a Clementine, o puede simplemente reprogramar a todos los que están a su alrededor, para que destruyan a Clementine en sí. Y de alguna manera Maeve también tiene que llegar en algún momento, hacia el valle más allá, porque también es hacia donde se dirige a Quecheta, al menos eso hasta que las cosas puedan cambiar, tal vez en este episodio de un momento para otro, porque tenemos que recordar de alguna manera, que en todo ese mar al menos no vimos a Maeve, ni a Quecheta, ni nada de eso, y en todo ese mar no estaban todos los anfitriones, además de que al parecer no hemos visto ningún anfitrión en esa línea futura, entonces ¿dónde están? ¿Se fueron? ¿Cómo se fueron? ¿Están en el valle? Finalmente quiero decir de una escena más que vemos, sé que hay muchas que me faltaron, y creo que a lo mejor en Twitter, y en especial en Patreon, voy a estarlas deshaciendo tal vez una por una a lo largo de la semana, con pequeños escritos, entonces consideren apoyarme en Patreon, o al menos seguirme en Twitter, para ver qué más opino de todo eso, pero la última que me gustaría cubrir aquí en el video, antes de que se haga demasiado largo, es esta, es muy rápida, al principio no la vi, hasta que la vi cuadro por cuadro, al parecer Charlotte encuentra un anfitrión de sí misma, no creo que este anfitrión esté despierto, pero pues es un... ¿En qué momento es esto? ¿Es dentro de la forja cuando regresan en la línea futura? ¿Es dentro de la mesa? ¿O esta simplemente es Maeve, con otro corte de pelo muy diferente, y va a enfrentarse a Maeve? ¿Ustedes qué opinan? Es una escena bastante shockeante, si es ella en anfitrión, ¿qué significa? Que ella también tiene varios anfitriones, que creó Forth, que creó Delos, Delos la está controlando, ella es un anfitrión, y eso la va a hacer cambiar de equipo, que ella realmente es una humana, pero la copiaron, y ahora está su conciencia cloneada, en un cuerpo de un anfitrión, ¿qué significa todo esto? Tal vez, y tal vez lo digo, esto no nos va a dar la respuesta, a esta imagen en el próximo capítulo, sino hasta la tercera temporada, creo que sería bastante obvio, debido a que necesitan mantener mucho del misterio, para que podamos regresar a una tercera temporada, que siga siendo cohesiva. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Me interesa mucho saber su opinión, aquí abajo en los comentarios, ya les dije que por favor me sigan en Twitter, por favor consideren apoyarme en Patreon, y por igual, suscríbanse si les gustó, para estar al pendiente, denle a la campanita, denme por favor un generosísimo like, y nos vemos hasta el próximo video, Valar the Highs. ¡Gracias!